Yo esta es la primera vez que presento un libro, así que si lo hago más, lo voy a hacer. Ya lo consideramos amigo de la familia del Grupo Musate, tuvimos el placer de tenerlo en el Congreso de Música, Talento y Emoción, Alcá, Capacidad y Educación. La gente en enero del 2020, que tuvimos esa suerte de traerlo, nos vino a acordar todos con su forma de explicar, con su forma de entender la vida, con su sabiduría, porque es un psiquiatra, pues de mucho prestigio, es decir, no sé si vosotros conocéis la tercera vez, pero vamos, yo podría estar hablando 18 folios de mi, es impresionante. Lo que pasa es que como es tan muy libre, pues bueno, pues, y tan noble, pues no es una persona que presuma de todo lo que realmente el currículum que tiene, es impresionante. Bueno, no obstante, yo he sido un poco más tranquilo, me he dicho, Luis, tienes que venir al Grupo Musate, tienes que venir, hasta que bueno, al final, con Máquez, con su mujer, que es un encanto, con su maravillosa familia, al final decidimos poder presentar este libro, después de la pandemia, nos hemos conocido antes de la pandemia, ahora después, aquí en nuestra casa, y bueno, nada menos la belleza de vivir, que sobre todo, la salud emocional, la salud mental, en este año ha sido como esa asignatura pendiente para todos, y encima con ese toque que te saca una sonrisa. O sea, yo me llevo el libro de Gris, y en parte que lo estoy viendo ahí, y realmente eso me provoca una sonrisa, y ese contexto de felicidad real, sin tontería y sin adrezo, que me parece súper importante y súper necesaria en este tiempo. Realmente no podemos poner un mejor colombón este año a este curso académico que ha sido, como digo yo, un año lleno de retos, para todos, y bueno, y es un placer que me estáis aquí contrar, así que te doy un aplauso muy grande, y es un honor y nombre de todos los estudiantes. No hay nada imposible, puedes conseguir todo lo que quieras en la vida, es completamente falso. Doctor, si yo me ducho y me pongo un guapo ligo, con esa cara, no, no se complica, no, a ver qué otras cosas podemos ponerte más meses. Las personas estamos condicionadas por nuestro físico, por nuestro psíquico, por nuestro dinero, por nuestra cultura, por nuestra educación. ¿Cómo va a ser lo mismo una persona que viene en patera a motril, que una persona que viene de una familia con muchas posibilidades? ¿Cómo va a ser lo mismo? No es lo mismo. Son dos personas que lo tienen totalmente diferente. Luego el truco no está en conseguir un éxito total, sino en función de nuestras capacidades, de nuestros talentos, intentar dar lo mejor de nosotros mismos. Por tanto, una persona que al final acaba con un punto de trabajo, aunque no vale mucho dinero, ha triunfado. Porque ha conseguido sacar el máximo de sus talentos. Y habría personas que habrían tenido mucho éxito profesional o económico, pero es uno de que hacíaos. Porque no aman. ¿Cuánta gente conocemos que está obsesionada con el dinero? Obsesionada con el placer, obsesionada con el éxito. Sí, pero no aman. No son amados. ¿Por qué? Porque para amar tienes que reconocer que te falta algo. Los clásicos lo que presentaban como una media esfera. Nosotros decimos una media naranja. Tú tienes una media naranja, llega la otra media naranja y encaja. Luego, para poder amar a alguien tengo que reconocer que me falta algo. Amar a los demás es muy complicado. Tener amigos es muy complicado. Y sobre todo es muy cansino. Que te invitan al cumpleaños, tienes que felicitar, tienes que estar pendiente. Cuando tienen un problema te llaman, te cuentan su vida. Por eso la gente tiene tampoco amigos. En Facebook, 7.800 amigos. Pero amigos de verdad. Amigos que yo me tengo que ir con él y le escucho y le llamo y está pendiente y le pide un favor. Los amigos piden favores. Eso es un otro punto que repito, es muy individualista. Es como si uno estuviera continuamente dando vueltas en torno a su ombligo. Porque ya tenemos una última idea. Ya nos vamos. O el que quiera le digo el libro o nos hacemos fotos o nos vamos a tomar gambas. Lo que queráis. Hay un cuento infantil que es el cuento del Mago de Oz. En el Mago de Oz aparecen tres personajes. El hombre de hoja barra, que no tiene sentimientos. El espaldapájaro, que no tiene cerebro. Y el león, que es un león cobarde, que no tiene voluntad. Vamos a hacer un pequeño ejercicio práctico aquí. Bueno, la base del libro es, ¿qué es más importante en esta vida? Tener cabeza, tener corazón o tener voluntad. Yo estoy harto de ver madres, padres y padres, que me dicen doctor, mi hijo es muy listo. Parezco bajo. Y digo, ojalá fuera al revés, ojalá fuera muy tonto y muy trabajador. Porque llegaría mucho más lejos. Porque el listo no sirve para nada. ¿Entiendes? Sirve para nada. Mozart tocaba el violín con cuatro años. Un desgraciado. Bueno, mejor una obra espectacular. Pero entenderme. Este parte de disciplina. Como bien señaláis, no hay nada que sea más importante que otro. Es un taburete de tres patas. Nuestro mundo tiene una hipertrofia sentimental. Ya lo he explicado antes. Es que ya he conocido a otra persona en el hospital, que es una encervena, que tiene 22 años. Y no me pregunte por qué, ni enamorado. ¿Qué estás enamorado? Te he dejado un esquema yo con lo que a ti te ha pasado. Claro, yo no puedo traicionar. ¿Tú has escuchado eso? No puedo traicionar los dictados de mi corazón. Tengo que ser sincero conmigo misma. Es una estupidez. O sea, tú un tío te cae mal. Y le dices, ¿me caes mal? Una persona te genera odio, o enfado, o irritabilidad. Te tiras de una silla a la cabeza. No tiene que tener un control emocional. Hay una película infantil, pero que creo que está muy bien, que es Inside Out. Es un bravitito de Disney, de Pixar. Que salen cinco sentimientos. La alegría, la tristeza, la ira, el odio, perdón, la ira, el asco y el miedo. Y entonces domina el cerebro de la niña. Es una niña que está creciendo, está madurando. Es curiosa la película, porque en la película domina la alegría. Y nadie quiere que aparezca la tristeza. La tristeza cada vez que aparece, está ahí en la química y no te merezco mucho. Hasta que al final la tristeza empieza a coger cosas. Cuando aparece la tristeza, la niña madura. Luego, todas las emociones son importantes. Hay que escuchar al corazón. Pero no podemos dejar que el corazón nos duele. Cabeza. Cabeza no quiere decir inteligente, ojo. Quiere decir tener la cabeza bien amueblada. ¿Quién soy? Lo que decía antes. ¿Qué defectos tengo? ¿Qué hago mal? ¿Cuáles son las cosas con las que tengo que luchar? ¿Cuál es el sentido de la vida? Preguntarse acerca de las cosas. Y voluntar, que significa ser voluntarioso. ¿Quién liga más? ¿El guapo o el pesado? Está ahí. Pum, 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 pum. Le llamo, le insisto. Le mando un WhatsApp, le mando flores. Pum, pum. Le dice la chica. A falta de pan, a la persona pega. Está ahí. Pum, 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 pum. A lo mejor no tiene muchas otras capacidades. Pero es resiliente. Aguanta. Nuestro mundo es un mundo sin voluntad. Es cierto de verlo a la gente. Doctor, me gustaría ser fiel. No tengo tan cuidado. Me gustaría ser más trabajador. Me pongo la dama y me toco los huevos. Me gustaría aprender inglés. Le gustaría. Pero no puede. No puede porque no se domina. No se domina porque no está acostumbrado a hacer cosas que le cuesten. El otro día, dando esta charla en un instituto, le decía a los niños, a todos los que se entretean. Si queréis dominaros, queréis dominaros y todos. Pero si queréis dominaros, hacer cosas difíciles. Por ejemplo, mañana, cuando os duchéis, duchados con agua fría. Uno que estaba en primera fila le levantó la mano. Dice, doctor, vamos a esperar por ducharnos y luego nos duchamos en la café. El dominio de uno mismo está en negarse a sí mismo. Esto lo dicen los clásicos, lo dicen los griegos, lo dicen los azetas, lo dicen cualquier persona con todos los diferentes. Sin embargo, en nuestro mundo, lo que le decimos a la gente es, haz lo que te salga de las narices. En todo momento. Lo que te gusta. El otro día iba yo andando por la calle y hay una academia que pone, trabaja en lo que te gusta. Bueno, va a trabajar en lo que te gusta. Pero eso es ridículo. Porque yo soy psiquiátrica, yo soy paciente con enfermedad mental y te gusta. Claro que me gusta. Pero todos los días pienso, maldita sea el día que hice esto. Queremos lo mejor para los demás. Como padres, queremos que nuestros hijos mejoren. Tenemos que esforzarnos. Pero se consigue más con un plato de miel que con un plato de hielo. Hay dos esquemas básicos en la vida para intentar educar o para intentar ser un líder. El primer esquema, o el primer eje, sería el eje del amor. Y el otro eje sería el eje de las normas. ¿Qué pasa si yo a una persona le doy muchísimo afecto? Eres el mejor, eres la más guapa, eres la más lista, eres la princesa, eres la número uno. Pero no le pongo ningún tipo de norma. Haz lo que quieras, siéntete libre, elige tu propio destino. Porque resulta que me sale una persona caprichosa. Cansina. Tirana. Propio de nuestro mundo, ¿eh? Niños tiranos. En esta casa se hace lo que digo yo. Porque si tienes siete años, y te pones, espérate. Y mando yo. Y se come lo que digo. Mucha gente me dice, es que a mi hijo no le gustan las patatas. ¿A qué le preguntan? Estas son las lentejas. Y le las tomas y le dieron las lentejas. Pero esto es lo que hay. ¿Qué pasa si a una persona no le dan ningún tipo de afecto y lo machacas y tampoco le dan ningún tipo de norma? Pues ese sería el psicópata. Hay una película muy dura, pero que lo que refleja muy bien, que es el Joker. El Joker es esa persona, que desde el principio recibe ataques por parte de los demás. Y no recibe ningún tipo de norma. Y entonces se vuelve a silvestrado, un criminal. Yo cuando he visto gente criminal, o sea, asesino, gente que ha hecho cosas muy malas, cuando le hagas caso un poco en su biografía, lo que te das cuenta es que es una persona que no ha sido amada, no ha sido querida, no ha sido aceptada. Claro, ¿qué dice el Joker? Ya que no me vais a amar, yo vais a tener. No, 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 no. No, 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 no.